¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenés algo pendiente hace años, o te surge algo así, de la nada, o simplemente querés darte un gustito... Préstamo Efectivo OCA. Un préstamo fácil que te ayuda a lograr una de las cosas más difíciles de la vida. Ser feliz. Pedilo en nuestros locales o llamando al 1730. Tengas o no tengas tarjeta. Cuando vayas a Sudáfrica, que no te extrañe que usen corneta como nosotros. Que también le peguen a un tambor. O hasta que tengan los mismos programas de televisión. Porque alguna vez compartimos el mismo suelo. Y hoy, todos los uruguayos tenemos un pariente sudafricano. Por eso, SWAT te lleva a la fiesta de nuestros parientes. ¡El Mundial 2010! Ingresá a www.swat.com.uy Y anotate en el sorteo de un viaje para dos personas a Sudáfrica. Con estadía y entradas para ver a Uruguay. SWAT. Contigo. Con todo. Para tener que hay que curarte, para curarte hay que quererte, para encontrarse hay que extrañarse, para juntarse. ¡Me vuelvo, vieja! ¡Me vuelvo! ¡Sí! Para soñar hay que dormir, luego despierta para vivir, para vivir hay que amar, para amar, compartir. Porque en el mundo hay muchas cosas, pero a nadie como vos. Mi mate, tu mate, mi mate, tu mate. Mi mate tiene un sabor único. Canarias, el mate de mi país. Rulemanes, la rique Rulemanes, apoyando la industria, ayudando a mover y a crecer. Sí, siempre a la vanguardia, apoyando a la industria, el agro, el sector automotriz y el transporte en general, con su amplia gama de productos. La rique Rulemanes, Guatemala 1165, a una cuadra y media de la Torre de Anteo. Todo rueda mejor. Más médica uruguaya para todos. Médica uruguaya inauguró su Centro de Imagenología y Medicina Nuclear con tecnología de alto nivel. Tomógrafo multicorte de 64 hileras de última generación y único en funcionamiento en el país, que permite la realización de estudios de arterias coronarias y del resto del cuerpo sin la necesidad de utilizar procedimientos invasivos. Médica uruguaya, ecógrafos y mamógrafos de alta tecnología, un resonador magnético de alta definición y un equipo gama cámara para realizar estudios que equiparan a la médica a nivel internacional. Contar con la más sofisticada tecnología permite a médica uruguaya posicionarse como referente en diagnóstico en nuestro país. Más tecnología, más servicios, más salud. Médica uruguaya, la salud que avanza. Mi marido es un divino, pero tiene un problema. Siempre dice lo que piensa. Se quedó espantoso, amor. 182 fichadas de 154. ¿Me paseaste? El asesino es el del cuarto piso. Igualitas, ¿eh? Feita la criatura. Feita la criatura. Creció la vecinita, ¿eh? Algún día te vas a avivar. Quedan dos segundos Va a tirar Tiró, tiró ¡Campeón! Botija Dejá de soñar Que con tu tarjeta básquet de Red Pagos Tu club siempre gana Bueno, ya saben Vale su factura siempre pagos Que ayudan a su club Con cada factura que pagas Presenta tu tarjeta básquet Acumula dobles Y así Colaborás con las formativas de tu club Dale Paga tus facturas en Red Pagos Que nos ayudás a todos Un doble para crecer Programa de apoyo a las formativas del básquetbol Red Pagos Patrocinante oficial del básquetbol uruguay Apurate Pedí tu tarjeta básquet en tu club Es gratis Y todos ganamos Cuando sentís orgullo por alguien Festejás todos sus logros Ese es mi amigo Por eso El Banco República Quiere compartir con quienes lo sienten Su banco Las mejoras alcanzadas en materia de gestión Que lo colocan en el camino De un banco ágil Moderno Y de constante superación Apoyando siempre a los sectores Que hacen crecer al país Un banco Para que vos sigas diciendo Ese es mi banco El mejor banco del año 2009 Premiado por The Banker y Latin Finance Banco República El Banco País El Banco República 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 El Banco República